¡Buenas! Soy Nami Malikau y este es el capítulo 12 de Agrarian Skies Y... ¡Ahí está! Tenemos problemas de sincronía Tenemos musiquita divina No, no es problema de sincronía, es la... Ah, es la del coms Bueno, ¿cómo es esto? Estamos junto con Lupus y alguien por suerte de vuelta después de varios capítulos de no poder trabajar juntos ¿Yo sigo con algunos problemas de lag? No, evidentemente ya la solución no toqué Mirá, como papita Lupus ¿Cómo es esto? Vamos a ver si podemos avanzar un poco con las quests Hemos destruido la casita en el capítulo anterior, ya Laura se quejó y todo muy bonito Puedes dejarlo así que ahora no tengo problema No Puse barriles por todos lados y ahora los debes llenar con agua de a poco Porque quiero que los barriles hagan mossy cobblestone por todos lados Siempre quise tener un montón de mossy cobblestone Ah, por eso los quería Sí Sí Es como bonito Así que vamos a tener... Me encanta el mossy cobblestone Nunca estoy tan acostumbrado con mossy cobblestone por todos lados Ahora anden en un segundo a ver... Corrum todo bien Volví... Interrupciones hogareñas Hemos automatizado algunas pequeñas cocilias en el capítulo anterior Así que ahora vamos a tener una cantidad estúpida de árboles Cuéntanos a los que no estábamos Bueno, estas son las maquinitas que estuvo Lupus crafteando durante horas Mientras tenía que ir martillando montones y montones de piedra Pero voy a seguir recriminando Con esto... Son tres máquinas Una está acá abajo en el centro Ahora la vamos a ver desde abajo que es más fácil Que es el planter Uy, para que quiero bajar... Ahí estoy Sí, el planter es lo que hace El planter lo que hace es plantar ¿Sí? Eh... Sí, sí Por eso te digo el planter... Pero... Bueno, esta planta Que es típica Por eso te digo el planter lo conozco Ahora estoy haciendo que genere un montón de caucho Porque necesitamos una bocha de caucho, no De rubber Ah... De goma Eh... Eso por un lado Y después de eso Están el harvester Acú y arriba Que lo que hace es... Sí, lo que imagino que es lo que hace es harvestear Pero como subproducto del harvesting Tiene... Slash ¿Sí? Que en este caso... No No tenemos Ah, se va a generar Pero el tema es el Slash Boiler Exacto Y lo tira al Slash Boiler Que es el que está al lado ¿No puedo acceder a esto o...? Sí, deberías ¿No tiene como una interfaz? Sí, tiene una interfaz Y nos hace... Nos envenena por estar al lado Bueno, a mí no me... No me veré nada Mientras está trabajando... Ah, salgan de ahí Ay, me ha venido como re-harvester Sí, parece que evidentemente está... Está leyendo ¿Qué lejos? ¿No están envenenados? Está re lejos ¿Cómo? ¿Sí? Sí El Slash Boiler cuando está trabajando Es decir, a medida que va cocinando el Slash Eh... ¿Qué tiene...? Lupus, estás re-esneando El... No me tiene error a mí el... ...harvester ¿Qué error tiene Lupus? ¿Qué error tiene Lupus? Bueno... El Slash Harvester... Eh... El Slash Boiler... Lo que hace es cocinar el... Ese... Ese... Ese líquido loco... Y da un random... De... Materiales... Sandíferos... Es decir... Areníferos... No sé cuál sería... Ok El término... Entonces... ¿Qué puede estar de alguna vez, creo? Ah... Nos está dando Clay... Antes había cuatro clays... Más temprano... Sand... Eh... No me acuerdo cuántas sandas yo puse acá... Pero... Me parece que había... También genera Nether... Soul... Sand... Que no hay... Bueno, no importa... Lo genera random y era parte de... Parte de la quest... Hagamos lo siguiente... Veamos qué quest tenemos para cumplir y completar... Por favor... Please... Bueno... Eh... Están esperando que me abren el... Parque está esperando... No me da nada... Bueno, yo tengo... The Pastoral Life... Que no la tengo completa... Que me da rosas... Un safarinet... Y... Una reward one... Que voy a seleccionar la del medio... Así como de entrada... Y voy a tener una safarinet... No me da... No puedo abrir los chest... No podés abrir los chest... Lupus... A vos te abren las cosas... No puedo abrir los chest... Tengo las... No tengo nada... No tengo nada... Ah... Me están diciendo por... 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 Por Telegram... Que es lo que usamos... Que tenemos 30 segundos de delay... Maldito lag... Y me dio otra poción de vuelo Que práctica Pero ya teníamos O sea, no Te volví a estar arriba Genial, me voy a terminar muriendo Igual por veneno No sé en este modo, pero por veneno Normalmente no te morís Te dejan uno ¿Cómo esto? Bueno, pero te dejan uno Sí, bueno, pero Y no puedo comer También es verdad Bueno, igual morís de gusto, ¿verdad? Sí Voy a A ver, voy a parar un poco la maquinola Mágica esta, a ver si quizás El El Tile Upgrade El TIC Deja de molestarnos un toque, ¿verdad? Ahí Ahí debería estar parada toda la maquinita esta Que además ahí debería entrar a funcionar un poco mejor Bueno Ahí vuelvo cuando tengamos solucionado los problemas técnicos Bueno, después de intentar solucionar nuestros problemas de lag FPS y diferentes problemas que fuimos teniendo durante el rato que estuvimos intentando jugarle hace como 5 horas Hemos descubierto No, 5 no unas 3 ¿Cómo? Unas 3 horas, no 5 Bueno, de 3 a 5 es una diferencia de 2 horas que tampoco es tanto O sea, después de esperar 3 horas, 5 Sí Lo mismo Eh... Hemos perdido al esclavo, básicamente Que no sabemos dónde está Eh... En vez de seguir esperándolo Lamentablemente vamos a hacer medio un... Mala onda Y vamos a... ¿Cómo es esto? A... A aclarar que las 3 horas fueron esperándolo a él, nada más Sí, 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 sí Cabe declarar que estuvimos 3 horas esperándolo a él Entonces fue como... Aguante el esclavo Pero... Vamos a seguir sin lupus un rato Es decir, cuando él venga E intentábamos llamarlo Escribirle por distintos medios Y... Sí, incluso llamamos a gente en común A ver si alguien sabía si se murió Pero... Nadie sabe nada Así que... Hemos de... De seguir... Eh... Jugando porque el vicio es adictivo No lo sabe El vicio es un vicio Así que vamos a empezar a completar quest Y era para lo que lo estábamos esperando Es decir, sinceramente fuimos haciendo algunas cositas Estuvimos hablando de... Planificar automatización de comida Es decir, yo estuve sacando un par de semillas Para ver si podíamos sacar cosas Planteé un par de semillitas más Eh... Hice un pulverizer porque necesitaba... Hacía un pulverazo adicional Para poder... Eh... Generar arena Para poder sacar... Certus Quart Que va a ser el sistema de... Va a ser un sistema de crafting automático De... A play energetics Porque ya... La comida es lo más difícil de craftear Y es como que es re molesto Así que vamos a... Hacer eso Así que bueno Veamos que quest podemos completar Que podemos hacer Bueno... Yo voy a buscar... La... Sacrificial orb Yo voy a entregar directamente La de... Hell's Kitchen Dale Hell's Kitchen Perfecto Esta clean reward ya la... Spacey Up Ah, esta la que tenemos que clean Bueno Bueno, a ver... Me dio la reward que es... Buena... La oro y me dio... Más... Chicken Sharky Ah, y me dio Big Sharky Está bien Me dio una vida Así que voy a meter la vida Nos quedan 22 vidas Yo voy a claimar... Ah, y tiene cosas la... La... Ah... Qué tiene de cosas? La... 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 Oh, mirá Tiene... Nutmeg Sapling Olive Sapling Pepper Corn Sapling Y Cinebond Sapling la mía No sé si la tuya tendrá lo mismo Calcuro que sí Sí Sí, sí, sí Buenísimo Yo voy a... Pero Cinebond necesitábamos ¿Lo plantaste Bon? ¿O no? No, no, pero no había espacio Así que ahora voy a... Hacer alguna cosita más para que voy a... Voy a volver a aprender... Si no agrandamos la plataforma Después ir... No, voy a aprender la plataforma de... El sistema de crafteo de... Eh... Oh... No Vamos a seguir girando esto porque... No Ahí está Oh... Bueno, no importa ¿Me dejará bajar? Sí, creo que sí Eh... Voy a volver a aprender la... Fábrica de... De... De madera Con este Vale, yo repongo a hacer... ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Algo en particular o...? O...? Mmm... No, yo iba a seguir completando porque sí Dejame ver... Para que... Acordate de no pasar por el lado del Sludgema... Boiler... Que... Envenena Pará, yo voy a completar... The Wizard... Ah, sí, sí Pero necesitamos el Slash Basket para... La cuesta Sí, ahora voy a parar, es verdad Ahí se le mandó el Submit De la... Del Sacrificio al Orb y del Thaumicon Y del Wizard Exacto Y voy a pedir... La... Efficiency Room De esta, creo que era la que comen... Bueno, entonces yo me pido la otra, la de Sacrificio Dale No me acuerdo bien cómo funcionó este... Este... Este mod, estuve viendo un video Ah... ¿Te das cuenta lo que nos da, no? Nos dio... Un Thaumicon a cada uno, así que tenemos... Thaumicons de más Dos cada uno Eh... No El... Sí No, porque yo entregué el mío Vos tenés dos Ah, ok, perdón Bueno, yo tengo dos y dos varillas Tenía el Ritual Stone y el Ritual Stone Bueno, me dio... Una Nice Reward Que es... Un Master Ritual Stone Y un Ritual... Y 32 Ritual Stone Que no tengo ninguna idea Ahí me dio una Greats World Una Greats World Greater... Greater... Reward... Vag Ah, está bien la Vag, no me fijé en qué calidad era Ah, no, creí que era... Vamos a parar el... Vamos a parar el... El Luchmaker de que es Lucheto Para que... Vamos a sacarla directamente ¡Papá! Buena Reward 16... Gas Tears 16... No sé para qué sirven, pero bueno Caps Gas No... No... El Hijo del Nether 16... El Hijo del Nether Hoy estaba buscando... Quería hacer algo... Y necesitaba una Gas Tears Y ahora no recuerdo qué era ¿Qué hiciste? No la hago nada Sí, porque aparte... Iste a matar Gas al Nether... Sin volar, por ejemplo... Y sin armadura... Eh... No me gustó Son dos rechazos, eh... O tres Quería craftear... Quería craftear una... Ahora tampoco, vale Ahora podemos hacer una Safari Net... Reutilizable Y... Evidentemente... No me interesa Pero esto es práctica Creo que era eso lo que quería hacer Porque es lo único que veo que se puede hacer con esto Ah no, para qué Pero para eso necesita... Eh... La Safari Net Launcher, me parece No Ah Shaper... Frewing... Eh... O si no, la regeneración La poción de regeneración que se puede hacer, pero bueno, es una poción No vale la pena Eh... Ahí saqué el sludge boiler para que se acumule un poco de sludge en el coso este Así puedo clinear la reward Ah, ya está ¿Dónde está mi bucket? ¡Mi bucket! He perdido mi bucket Yo tengo tu bucket, ¿te acordás? No, yo tenía dos Probablemente... Ah, bueno No, perdí mi bucket Eh... ¿Viste? La siguiente cuesta de cocina es hacer una maquinita que te hace... Hielo Ah... Ah... Mira que bueno Dice que estábamos hablando del tema de los smoothies Sí... De cómo hacerlo... Util... Ah bueno, a ver... Yo voy a clinear la reward esta... Ahí tengo el sludge Igual me interesaría estar mirando el tema del orden y buscar algo Ah... Sí, obvio Pará... Que voy a ir a... Te pongo a caster a tu ruler Pará, 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 pará Estoy pensando que yo tenía que clinear... Ah... Esto es de acá Cultivating the Harvest Del Harvest... Cultivating the Harvest Eh... Un Flux Infused Cycle Bueno... Está bien Y un par de semillas de cosas Ender Liliths ¿Cuál? Eh... ¿Lo hiciste este? Sí... Voy a pedir... ¿Lo has hecho o entendí más? Voy a pedir la Ender Liliths Que no sé qué son Tomate ya tenemos... Ah, estamos juntos Ah, estamos juntos a grabar ¿Sí? Sí Ahí volví a grabar Eh... Claimé las Ender Liliths Calculo... Claimé lo mismo porque de las otras ya tenemos Sí, como que no es nada, que no sirva mucho Sí... Y no sé para qué sirven Pero si es Ender... Siempre es bueno ¿Las Ender Liliths ¿Sabes qué son? An Ancied Breed of Plants Who Sit Can Now Only No les sirven nada No les sirven para nada tampoco en realidad Porque tenemos Enderman Pero vos la plantás y es una planta de... De ojos de Ender Ah... Mira que bueno, entonces tampoco las necesitamos Claimé lo que te pinte Eh... Ya, Claimé Está bien, voy a seguir Pero ya no... No nos sirve nada Tampoco ¿Toma esto tenemos? Sí ¿Y Bin? Un Break Team y un Precision Slash Ah... Y del otro también Ah... Bueno, el tema es el autobrever y tenemos que hacer otra... Una Angry Doll Para... ¿Para la autobrever no? No... Para el autobrever sí porque... Necesitas... A ver si... No... No... No hay que hacer un Breed of Plants Ah mira... ¿Un Breed of Plants? Sí... Y necesitas un... Necesitas un... Un Ender... Sí, necesitas un Angry Doll Para poder invocar un... Un Blaze Ah bueno... ¿Dónde? Para el Stam... Autobrever ¿Cómo se llama esto? Es Stam... Acá Y un Stam Bueno... Ahora veo... ¿Cómo se hace el Blaze? Tienes que hacer... Un Angry Doll Un Angry Doll Un Angry Doll No... No tengo... Un Angry Doll Ya las usé para hacer... El... El... En el capitulo de la vaca Ok... Un Angry Doll Dale... Dale... Vamos a ver... ¿Viste? 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 Ah... ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer otra... Otra de estas interfaces de... 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 Porque estamos usando... ¿Me limpiaste el locozo mientras yo estaba escribiendo? Probablemente... A ver cómo... Yo voy más rápido... Estaba glaseando, ¿Sabías? ¿Eh? Estaba glaseando... ¿Es porque tengo... Tenemos que solucionar este problema urgente? Sí, dale... Lo busco y lo hago de manera manual... No me causa... A mí sí... De causa gracia... Mira... Y... ¿Qué me falta? Ah... Quartz... Ahora tenemos una bocha de Quartz acá... Debe tener cuidado que este cofre no se llene... Sí... Está bien... Tendría que haberlo puesto... Tendría que haberlo puesto... Y... Necesito... ¿Uso una esmeralda o un... ¿Qué tenemos más? ¿Diamantes? Un 3 esmeralda o un diamante mejor... Sí... Me parece que va a ser... Tendría que haberlo puesto... 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 Me falta... Certo... Cuarta... ¿Hay Certo... Cuartas acá? No... Yo hace máquina que no te gusta que te hagan esto... Ahí está... La, 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 la... La, 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 la... Total está como... Súper trabado con todo lo que le estoy mandando... Necesitamos hacer otro autonus... Magicus... Para... Que vaya a la velocidad... Ya tengo el ángel... Buenísimo... Hay que hacer... Hacete un... Un cuartito... Un cuartucho... En algún lado... Más que nada... Para que no se escape... Porque si se escapa... Es como re mala onda... Eh... ¿Tenés alguna... Preferencia de tamaño? 5x5... Por 5 de alto... Si... Me parece bien... Eh... Yo creo que lo hice de 3 de alto... Lo hice de 3 de alto... La vez que lo hice... Eh... Perdón... Eso quise decir... Eh... Así... Y ahora me falta... La Cell... ¿Por qué me falta la Cell? Si yo la crafté... O no... Me falta otra cosa... Mira... Lo hago... Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago... Lo hago, lo hago... Lo hago... Lo hago, lo hago... Acá no me ha القito... Tú eres lo privado... Si... Ahora sacamos... Y una crafting terminal Pero ¿Por qué crafting terminal no me la está haciendo? ¿Qué me estoy olvidando? Evidentemente Crafting terminal Ah, soy un soquete Me hace falta Generalmente Sí, ya sé que me querés Me estoy olvidando De craftearme esto Necesitaba una crafting table y no tenía Ahora sí Tenemos otra terminal Bueno, quiere decir que crafte no hay más Cable de me Y te lo voy a poner de este lado Aparece a mí Que va a ser lo más cómodo Bueno, ahí tenés Tu propia crafting terminal ¿Qué haces? Ah, comentá esto ¿Cómo es el tema de... El orden de las... ¿Qué comandamos? Sí, para evitar de lo que estábamos hablando recién Tenemos cada uno su crafting station Con un chest de... No, no, chest Para que no ocupe mucho espacio Y tenga una buena capacidad Y una terminal de crafteo cada uno La idea era que este era el espacio del esclavo Pero bueno, lo vamos a extrañar Después lo vamos a matar No tenemos No voy a craftear una... Una sim Para decirle Te vamos a extrañar o algo así Mejorate pronto Una desacato Ese sí Así que por ahora estamos Tenemos los dos espacios de trabajo La idea es que voy a después Ponerle abajo del chest A tanto el mío como el de ella Que va a ser medio molesto Pero es para que no se pierdan materiales Les voy a poner Una interfaz de chest Para que me sepa Que hay adentro de los chest Y las cosas estén más o menos ubicadas Siempre Y no estemos crafteando de repente Ese siempre fue re creepy Sí, es que Cuando somos varios Las cosas se vuelven caóticas a veces Voy a seguir tirando a copper acá Y ponele un Baldejito de agua Sí, un baldejito Lo voy a hacer Pero primero déjame terminarle ¿Le hago algún tipo de cuerda O nos quedamos nosotros adentro? Ya me quedé adentro Upgrade La otra consulta que te iba a hacer ¿En qué se sumonea? Necesito meterle de comas a eso Sí Tenés que agarrar y hacer un Va ahí Buscarlo Me parece que está en el Adentro del ME Un barril de ¿Cómo es esto? Ok Sí Sí, sí, sí Te entendí Piedra Y de colega Sí, te entendí Posta Gracias Hammer Que tenés que poner Precision Hammer Ok Precision Hammer ¿En cualquier lado? Sí, ponelo tipo en el centro Bueno Lo pongo en un costado Para que no me tape el flujo de agua No, que te tape el flujo de agua Porque si le pinta Spawnearte afuera El bicho te cago Y pero Si uno se para ahí No, no, no El tema es que si aparece Decide aparecer Del lado afuera de la pared ¿Entendés? Ah, ok A ver si entendí Ponerlo en el centro de la habitación Hay otra vez para claimar Que es Expanding the farm Que en realidad Esto ya lo hicimos No sé para qué es el Precision Hammer A ver si dice acá Volví Tuve de vuelta Ese pequeño problemita De me querés ir espacio Así que estuvimos esperando Mientras se copiaban las cosas Desde que Hicimos esto Justo Alguien terminó De matar al 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 blaze Le dio dos blaze rods Y le enviamos otra quest Que Calculo que era la de magia No Era otra quest No No Y a mi me dio Todo esto Expanding the farm No puede Si creo que la de las farms Me dio un mutator Un frame housing Un rain shield Un alveor y lighting Un lepidoria Chest Esto Y árboles chest Que son todas las cosas Ah y los 64 árboles Que es toda la parte Que vamos a necesitar Para más adelante Para la parte de Be and keep Todo lo que sea De abejitas Así que ahora estábamos Justo Haciendo algunas pequeñas cositas Alguien completó El El Brewery stand Así que tenemos Para lo que está matando El Blake Exacto Exacto Así que tenemos El Auto Brewery Justo Yo voy a Clemear La de la Derecha Yo quiero la de la derecha No Bueno Voy por la de la izquierda Concedo Concedo Y me dio La poción de healing Poción de regeneration Justo lo que estaba buscando Poción de regeneration Que buena onda Y me dio Una greater reward Que trae Un libro A mi también Pero tengo como La alimentaria Lleno de cosas Así que no Uh uh Tenemos una safari net De algún lado Algo nos dio Otra safari net Si Nos la dio Hace un par de cosas Safari La puse acá la mía Abrimos o no abrimos Si vamos a ¿No tenemos más espacio En el ME O me parece en mi Pues No puede ser Que esté Está lleno Está lleno Safari net Ahora después voy a Ordenarlo Voy a sacar un par de cosas Porque está como Lo voy a hacer Entre videos Un toque Bueno dale Yo voy a ir acá A la safari net Oh Te dio un creeper Es más que no rompen nada Si por suerte Está el El mod este Para que las cosas No hagan daño Y la mía Me dio ¿Abringó? Si abro yo La voy a abrir adentro Me da miedo No Porque voy a matar Los chanchos Me dio un ¡Ahhh! 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 A ver ¿En qué? A ver Estoy menos desesperados Durante mucho rato A que una safari net Nos dé una vaca ¡Ahhh! ¡Ja, ja ja ja! Vaca chota Entonces le pasa A las vacas Por no aparecer Cuando tienen que aparecer Bueno, yo voy a abrir mi bag A ver qué me dio Dale Voy a poner este trigo que estaba Blackberry seed Buenísimo, sí, siempre es práctico Sí, no, no, no es tan malo Creo que ya tenemos demás Tenemos más cosas, me parece Muere vaca, muere vaca Ahora sí ¿Qué más tenemos? A ver Bueno, Hell's Kitchen Ah, dejé Estaba hecho Que lo hice al Uy, tenemos que tener Tenemos que claimar De craftear una creepy doll ¿Otra más? Ahora craftear ¿Para qué? No, una creepy Recién que crafteaste una angry Y... Sí, 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 pero ahora crafteo una creepy La creepy no te da los endermen Sí ¿Y para qué necesitamos un enderman? Para la... Perdón, creo ¿O solamente la de la que necesitamos? Metamos una y una Es decir, nada más Como ya crafteamos una angry Ahora falta la creepy Para la última quest De esa línea De learning de Skyblock Bueno, claimé... Igual, para, 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 para No, dale Claimé smooth dice Porque venía viendo y hice click y la claimé Yo también ¿O no? Sí, hicimos el... Sí, una rata Hicimos el precipitator Lo hizo alguien hace un rato Así que me dio una vida Que la voy a claimar ahora Tenemos 27 Y una good reward bug Que me dio Oh, música Un montón de música Y una radio A mí me dio un libro con Reaper 1 Eh, Reaper siempre es bueno Aparte, sabías que todas esas cosas se pueden copiar, ¿no? Sí, 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 pero Meh Eh, qué más, qué más, qué más Yo había rayado, pues En los cinco minutos que estuvo pasándose el coso Rayé, pues Casi todo lo que se podía graciar Ah, déjame ver Bueno, ahora tenemos que hacer todo eso Vistan Tris Eh, tenemos que poner el Squizar Me ibas a decir dónde Ah, el Squizar Vos necesitabas ponerle power a tu Squizar A tu Squizar le vas a poner power Y tenemos Bueno, dale Ven acá Bueno Acá ¿Para qué? Desprealjó a mente Sí Y por ahí abajo Corre la línea de power Ok, entonces yo lo puedo tomar tranquilamente Ahí abajo No, pero no lo vamos Te subo la línea de power Bueno, corre le.... No Lo dejo a nivel de piso, ¿no? Bueno, no Lo dejo aquí arriba Sí, total Lo puse al revés Sí, por No tiene No está fred Sí, está bien Sí, mejor Sí Igual funciona Estoy ya tranquila Lo que voy a hacer es buscar más Semillas Más millitas porque tenemos un montón y dice que son medio molestos Ahora no necesita tanto, porque nosotros lo estábamos jugando en... Ah, ok, ok, en Ultra Harto Tenemos las quests de Iora Wizard Sí, te voy a bajar un poco el volumen porque estás gritando Dale Dale Estaba medio corrido mi micrófono Igual el Hangouts hace lo que quiere y me sube el volumen solo A ver, decime hola Hola Ay, me gustó, ahí se escucha como bastante mejor Dale Yo iba a completar la quest esta de... Wizard Manual Submit Clean Reward Vale aclarar que nosotros la teníamos a los Shards de una Reward Bag No sé si se acuerdan Sí Hay forma de sacarlos Como dice el textito por acá Hay que darle con el martillo A Ocidiana TNT Hielo Grass Sandstone O Slab No, Sandstone Slab He puesto una arriba de la otra Sandstone Slab A ver, cómo se hace el Sandstone Sandstone tiene coma Y Nerex A Nerex A Nerex También le puedes pegar Voy a ceder como unos 4 y voy a pegarle y vamos a ver qué onda Capaz Nosotros no tenemos, tenemos un martillo con... Sí, tenemos dos martillos con fortuna Eso estoy poniendo en mi chest Porque estoy sacando todas las tools que están metidas ahí adentro Sandstone Slabs dijimos, Sandstone o Sandstone Slabs Sandstone Slabs, porque no tiene coma Entonces, puestos uno arriba del otro Eh... Sí ¿Dónde pusiste los hammers? En mi chest En mi chest El chest que está al lado de mi crafting station Ah, ok A ver ¿Por qué en tu chest? Porque era el que estaba al lado Ah, ahí me di un air shard Buenísimo Tienen que hacer eso un montón de veces Nosotros por suerte ya tenemos todos los... Los shards Porque nos lo dio una rewardual Así que bueno En tu cara da airwolf Ah, mirá ¿Por qué? No, no rompas Qué chiste, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo sacaste eso? Te lo da la reward, Sancho Abrí el comentario Ah, pasame, pasame el... Para que no la claimé Ese fue el problema Eh... Para quest bug Quest Eh... Esta No Esta Claim reward Y de esta También podemos claimar Uh... Greaten power crystal O Greaten leg needing crystal Yo voy a elegir el de power Que es el rojo Ah, de la otra Sí Ah, pero pará Yo también no claimé esa No me la puedo entender Pará ¿Vos cuál elegiste? ¿El de power O el de... Lengthening? Eh... Elegí el azul Yo elegí el rojo Ah, ok Y... Ahora sí te terminé Esto, ¿sabés qué? Me doy cuenta Capaz que no lo puedas investigar ahora No, no lo pude investigar Así que ya fue Entonces rompo este Y vos dejaste los otros guardados Sí, es lo que hice Genial Así es que lo podemos volver a poner Bueno Tengo tres vidas para claimar Y tres rewards Ah, no, qué boluda Lo estoy rompiendo con un hammer Sí, te rompe con... Con un pico Con un pico Con un pico Bueno, mi pico igual tiene lag así que eso Tiene lag 1 Eh, está todo bien Es lo que hay Sí, hace falta Ahí claimé las vidas Tenemos un montón de vidas Sí Voy a claimar la primer reward bag Y me dio otro look Book Me dio un libro con... Tengo una... ¿Qué es Rater Bag? Tengo dos Rater Bag Bueno, ahora... Me saco encima todo lo que tengo que moleste Y veo qué hago de mi vida Alguien tiene problemas de inventario Eh... Serios Serios problemas de inventario Yo voy a claimar la segunda reward bag Y me dio... Very nice reward Me dio otro libro Tengo un libro con Efficiency Uno con Haste Y uno con Silk Touch Uno Nice Y... La última... Esta es la buena Oh! Una... Nice reward Me dio... Una... Fluid... Eh... Storage Un Fluid Transpulter No, una Storage Cell de líquidos La puedo ver acá Oh! Así que ahora puedo guardar líquidos ahí adentro Después voy a ver para qué los meto Jaja Así que me dio... Para atrás y me guardo en mis vas Jaja Me desmetí el H Está bien, vamos, vamos bien, vamos bien Vamos bien Está bien Bueno, yo voy a ponerme a hacerla Primera me dio una... Ok, va a no ser ¿Qué me dio? Golden Nixon Golden... Nixon Golden Nixon ¿Qué forma tiene? Tiene como un hook Como un hook Como un hook Ah! Está licuo Ah, ya lo vi Es el... Creo que es... Si, es el crook, pero de oro ¿Por qué tiene ese nombre raro? No sé, porque quizás le gustaba Richard Nixon Papá La otra me dio... Dios... Porque no teníamos suficiente 3 stack de 64 9 redstone Ah, buenísimo Ah, buenísimo Hace rato ya teníamos una quest de esas Así que tenemos... Bueno, las acabas de tener vos Tenemos a los 100 redstone estos Y tenemos 1807 de redstone ya Así que no hay problema de redstone Tranqui Tranqui Y me dio... Otra pick Que no me interesa Tu pick La onda Eh... Esto no tengo nada Mi pick es más bonita Jack Stonebound Y bueno, y Clancy obviamente Pero la mía es... Stone No, la mía es más linda Voy a grabar esto acá Voy a grabar... Tengo el Fluid Transposer Ay, necesito un Magma Crucible Oh Para poder limpiar la redstone Uy, necesito una Lidstone Energy Cell Esto es fácil Eh... Esto se hace así Vamos a seguir haciendo con aluminio Adentro Una de estos Una de estos No sé si la crafty o no Así que no importa Esto se hace así Y voy a agarrar... Uy, no me quedé sin vidrio No, tenemos vidrio Queda tranquilo Si, si, si Me quedé sin vidrio dentro del M Uy No tengo que... ¿Qué rompiste? Ah, pues ya estoy sin querer No sé si se puede romper bien O hay que romperlo de alguna otra manera Ah, eso... Te haces una Crescent Hammer y lo sacás La puta que te parió ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Te voy a quedar ahí No me sirve para nada Saca, hace... Una Crescent Hammer Y no molestes ¿Tenemos materiales ahora? Sí Obvio que tenemos los materiales Bueno, entonces ahora lo hago Hoy necesito a Netherbrick Las perras que me parió Ahora es re fácil Hacer una Crescent Hammer Listo, yo la tengo Netherrack Necesito 8 Netherracks Tenemos 14 Netherracks Ahí está ¿Qué energía usa esto? Porque no leo Mine Factory Reloaded Todo usa la misma energía que estamos generando Uy, para que tenemos un... Rey Milka, cierto Todo usa la misma energía Así que vamos a... Para esto Tenemos un overflow, es verdad Tenemos un overflow de materiales Sí, lo estoy viendo Me... Me... Olvidé Voy a guardar... Está bien Algunas cosas en el inventario Esto también, esto también, esto también Eh... Bueno Esto también, que son re pocos Eh... ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba... ¡Uuuuh! Ya empezamos a tener problemas de energía de Me Así que... ¿Sí? Sí Pero está bien Estoy haciendo las Netherracks Acá Son 8, 4... Eh... El autobruguerín No se lo hace con el autobruguerín ¿Lo pongo acá al lado? No, todavía no lo pongas No, todavía no lo pongas Lo vamos a poner acá adentro Quiero hacer un... Sacar todas estas cosas de acá Y poner las máquinas de este lado Y algunas las vamos a... Aparte tengo que... Habría que ver algún video como funciona Porque quizás si hay que ponerle... Paipiarle líquidos o lo que sea Sí Se complica Bueno, por el momento lo dejé en este tronco Está bien Yo voy a sacar 3 Voy a... ¿Qué más? Ah, una... Enficant Quiero decir Eh... Cuatro... Vamos a hacer lo siguiente No, todavía no Iba a reserrar el capítulo Pero todavía falta un toque ¿Cuánto llevamos de capítulo? No sé Él no me dice Pero teníamos 10 minutos y... Si vos decís que pasaron 10 minutos Ya pasaron 10 minutos Y estamos a la hora de pasarnos del universo Ah, perdón Ah, perdón Voy a terminar... Dijimos que teníamos que terminar esto Me voy a acordar Tenés que hacer la... Voy a hacer la... La Creepy Doll Sin salado La Creepy Doll Me había olvidado completamente Creepy Doll Esto... Ah, mirá, acá tengo una... La Energy Cell que está llena ¿Sabés qué necesito para la Creepy Doll? Un diamante Inkzack Es un Inkzack Y bueno Necesito 4 Inkzacks Tampoco es tan malo No, pero tengo que hacer... Fishing Rots Y sí, ahora es fácil hacer Fishing Rots Sí, pero igual Bien No me haré con menos Una... Dos Entonces así Entonces esto tiene que... Uy, no se está quedando... Se agranjé de todos lados Cuatro Funciona esto todavía Un, dos Siete Oye Once Y nos quedamos sin maderita Evidentemente este es el frente Ahí está Esto... Metemos Redstone Vamos a hacer un par de Redstones Así Una vez más cruzadas Pásame la... No para el otro lado Esto Azul acá Y... ¿Sabés qué? Bueno, este va a ser un capítulo largo Ya fue Redstone Redstone Redstone, Redstone, Redstone Energy Acá Estos... ¡No! Necesito Hardened Glass Así que necesito Induction Smelter A ver... Che... Esto se surfó ¿Qué estás haciendo? Perdón La última de... La... Power Transport La última de la... ¿Ya estás crasteando en mi... No... No... Tenés esa manía de... Se crasteando en el mío Sí Ah... Se llenó el mío Tuve esa manía... El momento en el que me colgué No... Tenés esa manía Se llenó el mío de vuelta Eh... Eh... Vamos a ver... Igual... Tipo... Pusiste el... Voy a buscar los libros No... Que tienen encantamientos Hay un quest book Sí, tenemos de vuelta a Overflow Overflow Ah... Porque no lo paré Un... Overflow de Vero Sí, 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 sí Me olvidé, me olvidé Ahí está Eh... Me olvidé sacar los materiales Entonces es como que... ¿De dónde? Ahí está Ya está, ya está solucionado el Overflow Me olvidé... Igual yo la tengo llena de coquita Sí, yo también Y tenemos SM lleno... Da un toque que crafteo el... Dale, el DAG El... INDUCTION SMELTER Ah, está solucionado Eh... Yo, bueno, me voy a poner hacer esto de los huevitos Adentro Buenísimo Y el INDUCTION SMELTER Lo voy a poner... También por acá Y te voy a poner plomo y obsidiana Obsidiana ¿Obsidiana sola no es? No Obsidiana Voy a aprovechar que estoy acá Y voy a... Expandir esa granja que... Planté los primeros y nunca lo pedí Redstone... Obsidian... Acá Esto se hace con... Pulverizel Sí o sí tengo que pulverizar la obsidiana Sí Así que vamos a pulverizar la obsidiana percua Vamos a poner obsidiana Dejame que no estar Tenemos que seguir crafteando obsidiana Y... Lingotes de plomo ¿Qué sos ahí? Viste, yo sabía, yo sabía ¿Qué le pasó? Dos squids... Cuatro INPSAC Bien Son justo los que necesito Así que olvidate que hay otro Nadie te pidió que veas de más Y... Electrums Por suerte yo cuando pedí Cuando hice Electrums Hice de más Electrums Electrums Ah, vos también está... La... ¿Qué estás haciendo? Escribo Creepy y vos borrás y me lo sacas ¡Ah! Mirá que loco Sí, este es hermano esto Creo que tiene obsidiana De... 5 clay 5 clay ¿No tiene una opción de sincronizado o algo así? Views... Sincronizados... Sincronizados... ¿Estándar? Sincronizados... ¿Estándar? ¿Estándar? Creo que es standard search Conduits... No, porque es sincronizado con el ley Yo lo tengo que standard search Bueno, pero es lo mismo Está bien Le voy a poner... Claiming rewards Está la última... La anteúltima de... Estamos con uno que quiero terminar primero esto otro Claim reward Me dio un... Corazón y una... 5 quiero Así, vamos a acondernos esto hacia ese espacio Y me dio un rating pick Que así como está... Está hecho... Eh... No lo voy a tirar a la basura Pero... Debería Voy a guardar la parita Bien Y me queda la última quest De... Esto que es hacer... Una... Resonant Flux Capacitor Y nos da un par de cosas medio locas Si Y... Ender... Flux Capacitor Creo que estaban ahí Si Bueno Ahora No Acá... Terminé... Playing with Dolls Buenísimo Elegí la de la derecha ¿Yo? ¿Vos elegiste la derecha? Si Y voy a reclamar el tuyo No tengo espacio en el inventario Exacto Si Yo tampoco No hay que hacer algo al respecto Ahí está Voy a dejar esto acá Esto ahí Esto ahí Pasa que sabes que tengo encima las huevadas esas tuyas ¿Qué huevadas? Lo del overflow Ah... Ah... Está bien Ah... Me quito... Lo meto... Lo meto en el layout, si No Me dio un saumabra Este juego me adora Bueno, yo la veo primera Bueno, yo la veo primera Voy a comer una hamburguesita primero y posterior Y... Una vaga que me dio Un bug Con roper uno Y el otro me dio otro Chicken Sharky O sea Muy mala Sí, malísimo Para estructura del juego Resonant 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 Flux Resonant o redstone Resonant Esta Se hace con Enderium ingots Pyromythium dust Y una redstone Y esto se hace con... Y esto se hace con... Ok Veamos Necesito una de estas Y no hace falta... Sulfur dust Que se hace de... Es de algunos metales Oh... Es malísimo Hay que ir a buscar... Hay que ir al nether Bueno Vamos a lo siguiente Cerramos Cerremos Pará, pará, pará Dijimos que... Ah, no podemos terminar No podemos terminar porque Es una chance Y ahora vamos a... Voy a ver de farmear el sulfuro Pero... Es una chance del 50% Creo de... Para que... Porque aparte es Lo que necesito para la primera opción Tiene una chance del 50% De sacarlo de un blaze rod No lo voy a sacar de blaze rod Y una... Y tiene... Sale del sulfuro del nether Y después la que sigue Que es la hardner Esa no tengo ningún problema Sigue Porque son... Es una serie de recipes Que hay que hacer Diamond Que no me jode Y después tengo que hacer El pironium Que necesito más sulfuro Pulveris Coal Redstone y Black Spawn Bueno, dale Y el enderium Corta y vamos Enderium block Para que... Ah... Oh, fuck Bueno Soy Naman Malcov Este fue el capítulo 13 De Agrarian Skies Para el FW Gaming Corp Estamos con Miss Alien haciendo esto Perdón Lupus Hemos de seguir Salute Salute Adios Y nos vemos después Hasta luego